Entonces, como están todas estas televisiones en vivo, muchos dijeron, ¿por qué siempre tengo tal luz prendida? Hay nomás para demostraciones, pero realmente nunca voy a tener tanta luz, realmente no tiene justicia tener tanta luz, y más cuando quieres ahorrar energía, ¿verdad? Esta es la mix que hice, el terminado es semi-gloss, realmente no recomiendo semi-gloss, porque sí se ve, y más en lo blanco, como cuando tienen una escena blanca, sí se ve en medio la revisión un poco del foco, pero si a ustedes no les molesta esto, pueden tratar este mix ahí en los otros videos, se lo enseñaré, si realmente no les molesta eso, es muy brillante, porque realmente es más brillo, pero también tiene sus desventajas, como pueden ver aquí, pueden ver el brillo, y te sigue, pero realmente no es mucho, porque la pintura de que viene siendo la metálica, viene siendo satín, no viene siendo semi-gloss, y eso hace también que baje un poco el brillo, pero realmente les recomiendo si quieren hacer esta blanca, con el titanium, que viene siendo el platinium, un metálico, que es pintura muy suave, recuerdo que empiecen con egg shell, la base, o satín, y van a ver menos brillo de estribillo, y también puse un poco mucho del poli, de lo que viene siendo el cristalino, y puede también ser un poco de noise, pero a la gente que le guste noise para películas, eso está muy suave, y muchos sabrán que no es que se ve mucho, cuando te acercas, se ve eso, y también como lo hice con un rollo, no se ve tan finito, si lo hubiera hecho con una pistola, hubiera salido mucho mejor, más finito, por eso les recomiendo que si tienen la pistola, lo hagan, porque va a salir más finito, y realmente, esta es la mayoría de las, de la luz que voy a tener prendida, y muchas veces, en vez de tener la del pasillo, el que está cerca, tendré la otra, la que está más cerca del pasillo, para crearse, y esto ayuda, realmente, la imagen cambió, era un base blanco este, de este color, cambió, por el metálico, que viene siendo platino, y cambió, un poco más oscuro, entonces ya no viene siendo blanco, pero se ve muy genial, entonces si, si pago más luces, como está muy lejos, no, obviamente no, afectó mucho, pero, pero si van a tener ustedes, este tipo de luz, normal, en su, van a poder ver, en vivo, van a ver, van a ver que, eh, todo se va a poder ver bien, ah, porque he estado haciendo, haciendo televisión en vivo, lo pueden seguir disfrutando, no hay problemas, verdad, pero si, ah, realmente, si ustedes, prefieren tener menos luz, como cuando voy a ver una, una película, y no estamos en la cocina, si, ah, ni te pongo menos luz, por lo mismo, ah, pero esta es la, 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 la que salió, es un color, ah, verdad, de, eh, se ve poco gris, lagún gris, abajo, pero ese metálico, el pinto del metálico, lo hizo, ah, pinté ese pedazo de tela, para, ver como, ah, para que vean que, que la tela, va a ser todavía más contraste, eh, oscurece un poco más, que cuando lo hacen con una superficie, ah, sólida, lo bueno, que cuando haces con una tela, ah, tiene menos reflejo, verdad, y, ah, y cuando tienes menos reflejo, pues mejor, verdad, porque no va a ser eso que te digo, entonces puedes usar, ah, semi-gloss para eso, entonces, todavía estoy probando, verdad, entonces, gracias a la persona, pues, que donó a la pintura, así para tratarla, realmente, el, este, este tipo de metálico me gustó, nunca lo había calado, es la primera vez, que viene siendo, el, ah, un, es un poco, opaco, verdad, es así como el silver, pero el silver es un poco más, menos brilloso, este como que es más brilloso, que viene siendo el, ah, el, el color, verdad, que les enseñé en el otro video, que viene siendo, ah, la diferencia del silver, a el otro metálico, y ustedes deciden cuál quieren usar, pero una pregunta que tengan, me dejan saber, pero sí, a muchos me dijeron, ah, qué pasa cuando tienes menos luz, realmente, si, si personas, les gusta ver, su televisión así, realmente, van a ver que, es mejor imagen, verdad, realmente, no les voy a mentir, ustedes pueden ver, y por eso no se tienen que ir tan oscuros, realmente, si ustedes, ah, van a tener poca luz, no más para no caerse, verdad, pero, ah, o también si, si pongo, ah, la luz de atrás, ah, si pongo la luz de atrás, ahora hay más luz, pero esta manera, no está afectando, porque está un poco lejos, verdad, y así, no se le digo, depende de las luces que tengan, ah, si tienen una lámpara, y tienen, la está cubriendo alrededor, será igual, verdad, no será, ah, tanta luz, ah, que van a tener en la imagen, verdad, pero, y, y cuando ven televisión en vivo, es cuando, ah, se dan cuenta ustedes, ah, de lo que, ah, viene siendo, ah, las diferentes colores, conocidas en caricaturas, eh, cuando tienen una pantalla muy clara, pues es mejor, verdad, las caricaturas, ah, se ven mejor, ah, y cuando tienen, ah, como películas, también se ven mucho mejor, eh, en, en la noche, o, si quieren ver sus telenovelas, las escenas, como esta es una escena oscura, pueden ver, la pueden ver genial, no hay problemas, verdad, entonces, serían cositas así, verdad, entonces, ah, depende, eh, que lo que van a, a estar viendo, pero conmigo, caricaturas, si, muy suave, muy genial, verdad, y, y si no les molesta, como lo que digo, la luz, del semi-gloss, porque alguien me puso, hey, pero la pantalla se ve mejor, que tu pantalla, y así, así, pero, es mi, para mi pared, es semi-gloss, entonces, ustedes, quieren eso, tener brillo, y tener un poco, porque solamente se nota, en las escenas blancas, puedes ver el brillo más, y depende donde esté sentado, pero, a mucha gente, no les va a molestar, no, no se van a fijar, verdad, entonces, tiene sus ventajas, ventajas, ventajas de que es más brilloso, las ventajas que es eso, lo bueno, que solamente se ve en lo blanco, cuando tienes, algo que viene siendo, muy, muy oscuro, no lo pueden ver, verdad, entonces, y esto es con, con Apple TV, y mucho contenido, no es 4K, verdad, aunque, como YouTube, si pongo videos, no se va a ver 4K, y voy a dejarles, pongo unas escenas de blanco, a ver si se nota, verdad, pero, pueden ver, ahí, en lo blanco, deje parado todas las luces, a ver si se demuestran, lo que les estoy tratando de decir, realmente, si, si no les molesta eso, usenla, es un, son, para eso está este canal, para enseñarles, las ventajas, y de, 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 ventajas y desventajas, de usar, qué tipo de pintura, verdad, como pueden ver, ah, si están, si lo van a ver de aquí, lejos, eh, no se nota, y menos desde acá, verdad, entonces, si se van, ven para acá, eh, se nota menos, y también, cuando van a, poner a, más grande, como si 120 pulgadas, pues también se va a notar menos, porque va a ser menos lumens, que, que, que va a estar llegando a la pantalla, entonces, no sé si se nota, pero, si me voy para acá, aquí se ve un poco, más, el brillo, pero, y sigo, yendo el brillo para allá, si sigue viendo blanco, la nieve se sigue viendo blanca, verdad, entonces, muchas personas van a usar su predictor diferente, diferentes formas, y el DLP, suele que los colores son un poco más opacos, cuando tienen un, un TLCD, son mejores colores, geniales, ah, verdad, entonces, el, el blanco cambió, si es un blanco, base, pero, el metálico, cambió el color, lo hizo un poco más oscuro, que el blanco, durante el día, les voy a decir, para que vean, que es la base de esa pared blanca, de la pintura, que me sobró, y el metálico, fue donado por alguien, antes, me mandó, ah, donó para poder comprar, eso, y calarle, y, y voy a seguir calándole, después, puede que lo haga, con, con, satín, el mismo, pero si también le voy a poner un poco menos, del poli, porque parece que, que si le puse mucho, y eso hace que, que, me da más brillo, pero también se ve un poco de, de noise, que le hice, verdad, pero, ah, no sé si a lo mejor fue, porque lo hice, con el, el, el rodillo, desde pistola, pistola, hace un poco más finito, a más suave, ok, entonces, gracias por ver, cualquier pregunta que tengan, me dejan saber, pero, ustedes deciden, verdad, si realmente les gustan más los blancos, o les gusta más, el contraste, eh, que tengan un gran día a todos, y gracias. 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 Gracias.